Cuando chacareras comienzo a cantar, tu ala de ser, tu ala de ser, la chacarera del rancho señor, claro que si, claro si pues dentro de mi rancho colga un hormón, tengo un violín, tengo un violín, es de algarrobo y también de pistole, hecho por mí, hecho por mí Algo medio chico mi rancho tal vez, para los dos, para los dos, ya me estoy haciendo cerquitos al lado, uno mejor, uno mejor Cuando chacareras comienzo a cantar, tu ala de ser, tu ala de ser, la chacarera del rancho señor, claro que si, claro si pues Si me parece que ya lo veo, bajando la loma en el cuarto manchao, y ella en la cantera lo espera mi mar, con un matecito que recién se va Bellos momentos que yo he vivido, y que desde niño los llevo guardado, aquellos recuerdos de mi padre gaucho, y de su trabajo, el cuarto manchao Él nunca fue un hombre de darme consejos, tal vez de su padre no supo tener, pero yo lo miro, con eso me basta, porque en la vida es un gaucho de ley Yo no sé decirle cuánto lo quiero, no tengo palabras, no puedo expresar, la dicha que siento de tenerlo vivo, para así mirarlo y poderlo abrazar Si me parece que ya lo veo, bajando la loma en el cuarto manchao, ella en la cantera lo espera mi mar, con un matecito que recién se va Bellos momentos que yo he vivido, y que desde niño los llevo guardado, aquellos recuerdos de mi padre gaucho, y de su caballo, el cuarto manchao Bellos momentos que yo he vivido, y de su caballo, el cuarto manchao ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? No se escucha, ¿cómo la están pasando? Ahí va queriendo, estoy viendo guayna que se están amacando solita en la silla, están con ganas de bailar, todo el mundo a bailar, donde haya un lugarcito a bailar Claro que sí, la fiesta continúa, claro que sí, y hay que bailar, hacer palmas a los que están sentados, a los que no bailan las manos arriba, todo, esta es la fiesta de ustedes, y hay que divertirse La gente de Federal, ¿dónde están? La gente de Concordia, la gente de Chajarí, y la gente de San Jaime de la Frontera, ¿dónde están? ¡Bravísimo! Buenísimo, claro que sí, estamos compartiendo todo esto, y no sabemos qué traerle, porque conocen tanto el repertorio Y bueno, nosotros estamos muy agradecidos, porque por ahí ni siquiera nos vamos a ver en Conquistadores, nos vamos a ver en San Jaime, nos vemos en Santana, en Federal, en Saúl y Celuna Y bueno, ahí vamos a andar, pero queremos traerle esto que han grabado Mauri y Simón, trayendo todo este mensaje de cosas lindas para todos ustedes Y hay un tema que compuso mi padre, y ellos lo sacaron de ahí y lo invitaron al Mencho Velázquez El gran Mencho, el mejor escritor que hay en los últimos tiempos, el aplauso para el Menchito El grupo del Mencho se llama Mario Horizonte Entrorreano, claro, sigue con Horizonte Bueno, y entonces, Simón y Mauri graban este tema, que se llama Simón Me están marcando de cerca, ¿a cuál de ustedes que levanten la mano lo están marcando de cerca? Hasta tu suegra te mandaron Campeleando, bueno, vamos a hacer después campeleando Che, y el vino tinto neutral, maravilloso, voy a sentar un ratito para allá Esto se llama, me están marcando de cerca la glosa, lo dice ahora, en vez del Mencho lo dice Mario Camacho Vamos, vamos Un día de guerra llegó diciendo que iba de paso Tiró unos tiros de lazo y se quedó a churrapear Como era de poco hablar, nadie supo de dónde era Siempre en alguna tafera la noche lo sorprendía Era un macrero, decían, que no tenía ni ranchada Y en de cerca lo marcaban por su fama de batón Pues llevaba de recuerdo una muerte en su facón ¡Gracias! 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 Agarrar cabresto porto y castigar en el anca Vamos a ver si esta potranca es vellazca, como dice Debía castigar la cara, las paletas y las perrillas Le llenaría hasta el cogote el cuerpo de cicatrices ¡Lindo, lindo! ¡Bremisimo! ¡Lindo, lindo! Dice que es potrumentado en todita la comarca Le voy a meter mi marca pa' que no tenga una sola Le pegaré una rayada desde la oreja a la cola ¡Lindo, lindo! 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 vamos a hacer un temita ahora que también donde vamos lo tenemos que ejecutar si no nos ejecutan Noel Noel Gustavo Albornoz el aplauso para él también nosotros no queremos plata nada, queremos aplausos vamos a venir mañana si es necesario, gratis para todo el mundo Domingo Triste suena de esta manera Domingo Triste despío que va llevando el ocaso atrás quedan mis pasos por caminos dentro del río entre lo más bajíos y selvas montielera voy hacia allá a San Jaime donde me espera la dueña de mis amores ¡Vamos San Jaime! 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 ¡Gracias! 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 Así que ahí viene la chapita, Monchito Merlo, su conjunto, diciéndole gracias, simplemente gracias. Y vamos a continuar, Monchito. Así es, Manuel. Muchísimas gracias. El nombre de Manuel Torres ya va para los 26 años en el conjunto, ¿no es? Un día 26, el próximo mes de abril, ahora no más, en dos o tres meses. Nos informaron los intendentes de Sausenuna, Concripto Bernardi, Federal, San Jaime de la Frontera, que hay 14 vaquillonas de regalo en los 26 años de Manuel Torres. Todo gratis aquí en San Jaime. ¡Fuerte un aplauso! A ver que venga nuestro secretario, Nico, comprenle a Nico CD. Es verdaderamente, le va a dar una firma también, el aplauso para Nico también, nuestro secretario personal. Colaboren con él, porque él a su vez le da a Gustavo, que ha sido flamante papá hace dos días. ¡Fuerte el aplauso! Bueno, adelante vista, ya nos vamos. Nos están diciendo uno o dos temas más, porque hay colegas que tienen. Se viene Josélo, nuestro amigo Josélo. ¿Qué tenemos? ¿Cuál? ¡Antariano! ¡Con el atajo! Tanto, tanto, ¿no? ¡No! No. Una pila de cosas, regalería. Arcoiris, ropa, calzados, regalería. A modas Rocío. Gracias, Rigoni Cueros. Historia del automotor, Miriam Díaz. Coquetas. Autoservicio, Miguelito. Modas Manía. También muchas gracias a Mariana Peluquería. Hay más agradecimientos, por supuesto, de comercios, firmas que hacen llegar sus obsequios, sus adhesiones. Pilchería Tony, Plasti Mix, gracias al estudio jurídico del doctor Cristian Díaz. Muchas gracias a Peluquería, Marisa, ¿tú ya? Digo, Modas Magalí la tocalla, Modas Magalí. A Tu Sueño Deco. Regionales El Indio, stands 2 y 3, stands. A Salón Naomi, muchas gracias también, como así también. Muchas gracias a toda la gente que está participando con diferentes stands aquí en el marco de esta fiesta, a los artesanos que han llegado, a gente que ha venido también a ser parte de este evento desde ya. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Vamos a dar la bienvenida ahora a quienes prometíamos las bellezas. Nuevamente en el escenario vamos a convocar a la flamante reina de la edición número 25, a la reina invitada y a las postes quiles. Sí, señor, se viene un momento muy esperado, de mucha seguramente alegría, pero de emociones mezcladas. Para Carolina Cometi, todavía es la reina San Jaime. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Es la reina provincial del Cordero, entre Riano en una madrugada de domingo, de hace un año exactamente. A ella la coronaban con este aplauso. Carolina será después embajadora de San Jaime de la Frontera, ¿no? Gracias, Caro, por representarnos durante todo el año. Reina invitada, Caterina Chonovo, reina regional de la primavera. Gracias, Aida, también, por venir a acompañarnos esta noche. Vamos a las bellezas, a las postulantes. Será reina de la edición 26 de la fiesta provincial del Cordero. La señorita representante de San Jaime de la Frontera, Tamara Lucía Barmani. Bienvenida, Tamara. O quizás, la representante de la capital nacional del arroz, San Salvador, Camila Milagros Frene. O puede ser quien viene de la ciudad de Chacarí, representando al Club San Clemente. Ella es Magalí Páez. Bienvenida, Magalí. Bienvenida al escenario 80, Ornetti. La representante de los conquistadores, señorita Gianella Perini. Viene a representar al pueblo de las mandarinas. Ella es la representante de Villa del Rosario. La recibimos una vez más a Marisol Dalmazo. Colonia Alemana también tiene su representante. Ella es Violeta Gaunac. Estamos a minutos. Nada más, señoras y señores de conocer. La nueva reina aquí en San Jaime de la Frontera. ¿Será ella la representante de Colonia Santa Juana? Julieta Evelyn Carla Sara. O quizás la representante de la ciudad de Chacarí. Nos referimos a la señorita Micaela Deniz Casaroto. Y la representante de Colonia Santa María. Ella es, con 16 años, Lucía Celeste Canaglia. La música de OK para recibir a la representante de Colonia Belgrano. Melina Noelia Zárate Bastida. Y por último, recibimos a la representante de San José de Feliciano. Melanie Romero. Y ahí está. Con Melanie las tenemos a todas. A nuestra reina, a la reina invitada. A las precandidatas al reinado. Señoras y señores, vamos a reiterar quienes han tenido el arduo trabajo de definir quién será nuestra nueva soberana. Así es, nos referimos a Francisco Azcué, a Gabriela Elena. Muchas gracias a la diputada, a Gabriel Cardoso, a la profesora María Elena Minetti, y Mario Camacho también. Muchas gracias, son integrantes del jurado. Difícil, eh. Difícil la tarea, pero tenemos que dar ya el veredicto. Señoras y señores, en esta madrugada de domingo, en el marco de la 26ª edición de la fiesta provincial del Cordero entrerriano, el jurado ha determinado que la segunda princesa de la fiesta sea la señorita representante de Colonia Santa Juana, Julieta Eveline Carlazara. Y es nuestra segunda escolta de la reina, Julieta Eveline Carlazara. Invitamos al señor Matías Nis, a cargo del área de producción de la Municipalidad de San Jaime, a la señora María Benítez, coordinadora de cultura, por favor. Colocan la banda, hacen entrega de obsequios. Y el aplauso de ustedes para coronar a ella como segunda princesa. San Jaime está de fiesta, ustedes son protagonistas. Ella es Julieta Eveline Carlazara, segunda princesa de la fiesta. Ya tenemos el veredicto también y vamos a conocer quién es la primera escolta de la reina. Ella representa al pueblo de las mandarinas, Villa del Rosario, la señorita Marisol Talmazo. Marisol ha determinado el jurado que es la primera escolta de nuestra reina que conoceremos en instantes, Marisol Talmazo. Entonces vamos a invitarlo a Luis Vargas, coordinador hace 18 años de la fiesta, secretario de gobierno, también al presidente a cargo del Consejo Deliberante, al doctor Cristian Díaz, ahí está, al senador Miguel Piana, que nos acompañen para entregar obsequios, para entregar regalos. Sí, señor. Ahí está la foto. Claro. Ahí, Cristian, Luis, saludan a la flamante primera princesa. Tenemos en Julieta Eveline Carlazara, nuestra segunda escolta de la reina. Tenemos a Marisol Talmazo, que es la primera escolta de la reina. Y tenemos que conocer a alguien más. Pero, antes que nada, yo le voy a pedir a nuestra reina todavía, Carolina, que en el medio del escenario, le pares un ratito nada más, y le vamos a acercar con ella. Es un momento seguramente de mucha emoción, cargado de emoción, de sensaciones mezcladas. Pero es bueno que compartas con tu pueblo, con la gente que te eligió hace un año atrás, cómo has vivido este momento y cómo se viven estos minutos últimos de reinado, estos segundos últimos de reinado. Bueno, buenas noches para todos. La verdad que fue un año lleno de un montón de cosas y experiencias. Nada más que decir que agradecer a la municipalidad por haberme tenido en cuenta y también por acompañarme a lo largo de todo este año. La verdad que un orgullo representar a mi pueblo y espero que cualquiera de estas chicas que están como postulantes hoy lo pueda hacer mejor que yo y deje bien a nuestro pueblo en cualquier zona o evento que vaya, porque creo que San Jaime realmente tiene mucho para brindar y mucho para dar. Así que muchísimas gracias a todos. Fue un orgullo, un año muy lindo. Y bueno, espero que sigan disfrutando de esta fiesta tan linda y que va creciendo año a año. Carolina Cometi, el aplauso. Nuestra flamante soberana de la edición número 25. Emocionada, Carolina. Gracias, Caro. Señoras y señores, es el momento, uno de los momentos más esperados de la noche, que comenzó en el día de ayer y que a esta hora ha llegado. Para que cada uno de ustedes, con este fuerte aplauso, las corone a todas, porque todas son reinas, todas son muy bellas. El último aplauso para saber lo que ha determinado el jurado. El jurado de la fiesta provincial del Cordero Andrerriano, en San Jaime de la Frontera, ha determinado que la reina 2018 de la fiesta es la señorita Micaela Deniz Casarotto. Chacarí representa Micaela Deniz Casarotto, reina provincial del Cordero Andrerriano 2018. Así te corona San Jaime, Micaela Deniz Casarotto. Ahí está, con este show espectacular, lumínico, también la coronamos a ella. San Jaime, la fiesta tiene nueva reina. Y ustedes le aplauden tan tibiamente. Bien alto San Jaime, que se escuche en toda la provincia. El cielo de San Jaime se ilumina. ¿Por qué? Porque la fiesta tiene nueva reina, intendente. Venga, venga Coco, Felipe Balcaza, el presidente municipal. Miguel Piana, el senador. También Carolina, acercate por favor. Ayudarlo a la intendente, a coronar la reina. Marisa, estas cosas de mujeres. Ahí está. Bueno, Carolina, por supuesto, entregará primeramente la capa. A la flamante soberana. Daniel Laporte, la colaboración del señor intendente. Felipe Coco Balcaza. Ahí está Pozan, reina saliente. Y la flamante soberana para fotógrafos, para las cámaras. La fiesta tiene su soberana 2018. Ella es Micaela Deniz Casaroto. Micaela Deniz Casaroto. Y ahí, señor intendente, la capa primeramente. La banda, como corresponde a la soberana. La banda, ahí está. Ahí recibe la nueva soberana. Como corresponde a la reina, la corona. Y el señor intendente coloca la capa. Nuestro aplauso que se escuche para nuestra reina, Micaela Deniz Casaroto. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sane Jaime y corona, su nueva reina! Y así la reconocemos esta noche. El senador Miguel Piana va a hacer entrega también de obsequios. Vamos a invitarla, por supuesto, a nuestras escoltas de la reina para que la acompañen ahora. Ahí está Miguel. ¿Cómo vas a ser, Micaela, con tantos regalos? También le vamos a pedir a los integrantes de la comisión que vengan a entregar obsequios a las reinas, a las precandidatas, mejor dicho, a las postulantes, exactamente. Claro. Presente Floral. Presente Floral para ellas. Obsequios. Luis Vargas, que nos va a entregar un presente de Nipur, como siempre lo hacemos. Gracias a la gente de Nipur, el señor Daniel Esquivel va a hacer entrega de este reconocimiento que se repite año tras año del boliche de la localidad. Nipur, que en agosto de este 2018 cumple 40 años. La disco aquí en San Jaime. Gran fiesta, gran, me imagino. Ahí está el obsequio a la preciosa reina. El saludo, por supuesto, a la primera y segunda princesa, a las escoltas. Ahí está. Mientras ustedes toman fotografías, gente de la comisión va a entregar presentes a las postulantes también que han engalanado esta fiesta. Gracias a Florería Chajarí. También a No Dudes de Mí, Tienda y Accesorios. Gracias a Farmacia del Pueblo, Canela Modas, a Nipur Disco, Frank Luke. Gracias a Pila de Cosas Regalerías, Arcoiris, Ropa Calzados y Regalería. Gracias a Modas Rocío Rigón y Cueros, Gestoría del Automotor, Miriam Díaz. Gracias a Coquetas, Autoservicio Miguelito. Modas Manía, Mariana Peluquería. Gracias a la gente de Pilchería, Tony, a Plastimix. Al Estudio Jurídico del Doctor Cristian Díaz, a Peluquería Marisa, Modas Magalí. Gracias también a Tu Sueño Deco, a Regionales El Indio y a Salón Naomi, que son quienes entregaron... Jaime, bríndenle un fuerte aplauso a este morocho de apellido alemán, José Lo Schwab, por primera vez en la fiesta, por primera vez en San Jaime de la Frontera. Bienvenido, José Lo, y tu música de dos orillas que nos vienes a traer esta noche. ¡Bienvenido, José Lo, y tu música de dos orillas! ¡Bienvenido, José Lo, y tu música de dos orillas! ¡Bienvenido, José Lo, y tu música de los orillas! ¡Gracias! 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 Quería pedirle un aplauso para la gente del sonido también. Mi amigo, mi gran amigo, gente de primera. ¿Le podés subir el volumen de las palmas al público, por favor? Eso nada más te voy a pedir. Lo único que falta. A ver, vamos de nuevo. ¡Gracias! Que no se queden, eh. Pues, 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 ¿No tenemos que seguir? ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! ¡ ana, ¡Gracias! 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 En noches primaverales al reflejo de la luna dibujar en la laguna cantaban mis madrigales aprendiendo quebrachando pasar la vida cantando y mis versos ir dejando cual mil penas en los parrales a orillas a orillas del río negro escuché por vez primera con dulce voz verdadera el amor de una mujer por eso lejano ayer mi recuerdo más sincero a vos expresarte quiero hasta que te vuelva a ver que le deciden que te vuelva a ver ¿Como? ¡Gracias! 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 Jamás me olvidaré, mientras viva dejaré, como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pase mi niñez. Tiro al pueblito querido, rinconcito abandonado, evocando mi pasado. Yo jamás me olvidaré, por el sol lejano ayer, mi recuerdo más sincero, a vos expresar te quiero, hasta que te vuelva a ver. ¡Gracias! 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 Y suena en el corazón nuestro de esta Mesopotamia Argentina este sonido que está en nuestra sangre también. Y suena en la sangre, 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 y suena en la sangre. Y suena en la pena con la música, y así nos conocimos hace mucho tiempo. Muchas gracias de corazón, y que viva la fiesta del Cordero, no le pregunten al Cordero nada más, por suerte no habla. Bueno, feliz año 2018 para todos. Que Dios y la Virgencita de Itatía y Gauchito Gil, que se celebra el lunes, los bendiga. Ahí ya se vienen los chaqueños, estos son, somos fanáticos del grupo que viene ahora a continuación. ¿Después? Chamarritero, somos fanáticos de la chamarrita. El tipo se acomodaba como... No tanto de la cumbia, sino de la chamarrita. Tengo una chamarrita que le voy a cantar. Acá el pueblo chico, nos enseñaron siempre que los pueblos chicos no son tan lindos como las grandes ciudades. Hay que irse a vivir a Buenos Aires, ¿no es cierto? Para estar mejor, porque allá hay más luces, más todo. Ella vive en congreso y dice que se quiere venir a vivir a Misiones. ¿No? En los colectivos, los ruidos, esto todo. Entonces, yo canto una canción que dice así. Escuchá la letra. Arrancá, Johnny. Bueno, a los que tocamos instrumento acústico, nos cuesta la afinación con el fresco. Esta guitarra hoy a la mañana estuvo en 42 grados de temperatura en posadas. Sepan comprender. Además, le estamos por gestejar los 15 años a las cuerdas. Antes de que Johnny diga cualquier pavada. Bueno, dale. Eso de irse a vivir a Buenos Aires. Que todo lo que está allá, también tengamos en el pequeño pueblo. Eso se llama federalismo. Y a eso vamos. Ojalá que algún día pase. Dale. La capital nos ofrece buen servicio de salud, los mejores sanatorios hasta el mejor ataúd. Los mejores edificios, la mejor educación, para vivir en cuotas, la mejor financiación. Si te tienen que operar, morís en la capital. Cuando quieras progresar, morís en la capital. Cuando quieras estudiar, morís en la capital. La capital nos ofrece buenos libros a leer, variedad en alimentos a la hora de comer. Facultad de discotecas, facultad de discotecas, con la mayor diversión, para vivir en tu onda la mayor financiación. Si te tienen que operar, morís en la capital. Si te tienen que operar, morís en la capital. Cuando quieras estudiar, morís en la capital. ¿Puede ser una palma o no? Un pedacito de cumbia en homenaje a nuestro amigo del alma, a nuestro querido amigo el chino González de la Nueva Luna. Que Dios los tenga en la gloria. Dicen intelectuales que hablan por televisión, que a pasos agigantados, se despues del interior. Y ruegan a los muchachos y chicas, no se vayan por favor. Pero para este problema, solo hay una solución. ¿Cuál es la solución, compadre? Que te puedan operar, no solo en la capital. Y que puedas progresar, no solo en la capital. Y que puedas estudiar, no solo en la capital. Que te puedan operar, no solo en la capital. Y que puedas progresar, no solo en la capital. Y que puedas estudiar, no solo en la capital. Nuestro humilde homenaje al gusto entrerriano de la chamarrita. Ya sé que está mal tocada, pero allá venimos de la tierra colorada. A traer el corazón de la música para compartir con ustedes. Muchas gracias. Que te puedan operar, no solo en la capital. Y que puedas estudiar, no solo en la capital. Y que puedas progresar, no solo en la capital. Podemos cantar una también, ¿no? Un rasguido doble que viene de aquella zona, escuchá. Los amigos que están sentados pueden acompañarnos. Con el coro, nuestro querido Ramón decía. El lejos río que va cruzando el amanecer. Como un gran camalotán, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré. Y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré, el algodón, mi corazón. La tierra del chaco quebrachera y montarás. Prenderán mi sangre como un ronco sapucay. Y será en el surco mi sombrero bajo el sol. Paro de luz. Si la saben, vamos. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Me acaba de llegar un mensaje de texto, Johnny. Dice que esta gente quiere un balsecito. Porque están ahí y dicen, no, el regido doble es jodido para bailar. Vamos a bailar un balse. Está re bueno. Ahí vamos, ahí vamos. Atención chicas, señoras, damas. Ese varón que tienen al lado, que la mira así, que la trajo hasta aquí. Si no la saca a bailar este balse, es porque no te quiere. Gracias. Va llegando gente a la pista. Vamos, vamos, vamos. Todo el año mirando como bailan con un sueño. Llegó el momento de bailar ustedes. Y cortar con un sueño. Ahí vamos. Ahí vamos, vamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 del Guayallán, que dan mentas del cantor, y a las guaynas del lugar, embrujó con su acordeón. Nos acompañan, gracias por estar ahí, vamos. Juan, 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 de la costa del Guayallán, entre Rihanna y buen cantor, y animos en su acordeón. Juan, 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 de la costa del Guayallán, Juan, 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 y animos en su acordeón. Juan, 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 de la costa del Guayallán, Juan, 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 y animos en su acordeón. Estas chamarritas llevaremos a Cosquín. Cosquín. Me pude bailar en la voz, preparándolo hasta bajar. Desde el día en que te vi, a ti si te duele de mí, que en el instante de mi partida, mi despedida lloro por ti. Que en el instante de mi partida, mi despedida lloro por ti. ¡Adiós, Lucerito Alba! 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 Si te dicen alguna vez que me oyeron y niña Solo el usuario vio que solo tengo por recordar No lo dudas, no, señor mío, que solo tengo por recordar ¡Adiós, Lucerito Alba! ¡Adiós, Lucerito Alba! ¡Cabajé por crea! ¡Ven, mi voz, mira tu nombre! ¡Ahora siempre hay que tocar! ¡Adiós, Lucerito Alba! 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 Mojita Alba! ¡Para que baile, mi gente! ¡Adiós, caíme, vamos! Y los de Chajarí también, los conquistadores inmediáticos. ¡Apatear y los bachanejos! ¡Apatear y los bachanes! ¡Apatear y los bachanes! ¡Apatear y los bachanes! ¡Apatear y los bachanes! Y se armó la bailanda El San Reino de la Frontera ¡Vamos, amigos! Amigos y chamamés, despiertan la mano ¡Vamos, amigos! Amigos y chamamés 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 Quiero cumplir el sueño Ciego Guillermo solo Con su acordeón Mictito en el bañado Su corazón Caraguarta y espira Todo cerrándose Pero a veces un niño O su acordeón tal vez Si lo viene seguido Ella ya quería Le dedo a las teclas Y juntarás con él Mictito en el bañado Mictito en el bañado Mictito en el bañado De todo mi vida Mictito en el bañado 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 Yo malo, sigo repechando lomas, siento un olor a gerencia, estoy llegando a Montoya. Vamos bien con tu guarda, corazón de mar que marco, saludando desde el sur, mi caigadón, sin tu arella. Gracias por cumplir tu sueño, eh. ¡Vamos entre el río! Un pito de trilladoras, me anunciaba que he cocido, la esperanza de un bolsero, que le está suyo el camino. ¿Ustedes? Montoya, 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 Montoya. Montoya, Montoya. Montoya, Montoya. ¿A dónde está el negro Díaz? Seguramente hay que haber un acordeón verdureño y una guitarra también. Vamos juntos. Y con tormentas y palas, las volcas y el chamamero, daremos vuelta a los tueros y cuando empiece a llover. Las tabas se desentupe con el tanto del morquí Y en el rato han venido todos apagándose Y adónde está mi melodía, seguro que es mi poesía Y pa' contar su seguimiento, cualquiera suena la voz Entre guitarras, perra y el sonar del acordeón Entre guitarras, perra y el sonar del acordeón Gracias, muchas gracias Vamos a brindar por este 2018 Haciendo un brindis simbólico, levantando la copa Y ustedes nos van a ayudar con este estribillo que dice Sírvame un vino, che bolichero Sírvame un vino, haga el favor Que tengo el alma llena de penas Y quiero ahogarlas en el alcohol Hoy he venido al bolito para tomar y tomar Resulta que bolichero no me quiere despachar No me quiere despachar porque me he encontrado Que soy abandonado y ando sin trabajar Sírvame un vino, che bolichero Sírvame un vino, haga el favor Que tengo el alma llena de penas Y quiero ahogarlas con el alcohol Que tengo el alma llena de penas Y quiero ahogarlas con el alcohol Vamos, mi gente, que te quedó en 2018 Vamos a salir a grande Vamos, todos con tres, yo estoy en el alcohol Vamos, todos con tres, yo estoy en el alcohol No me quiere despachar porque me he encontrado Que soy un abandonado y ando sin trabajar Vamos, sírvame un vino, che bolichero Sírvame un vino, haga el favor Que tengo el alma llena de penas Y quiero ahogarlas con el alcohol Que tengo el alma llena de penas Y quiero ahogarlas con el alcohol Y quiero ahogarlas con el alcohol Gracias, Coco Balcaza Gracias, me voy a estudiar por todo Gracias, toda la gente que vivimos aquí Cantamos todos, es una cama de coquilla Cantamos todos, a ver Sírvame un vino, sírvame un vino de penas Sírvame un vino, haga el favor Que tengo el alma llena de penas Y quiero ahogarlas con el alcohol Que tengo el alma llena de penas Y quiero ahogarlas con el alcohol Gracias, Marcelo Bonzi Gracias, entre Rianos y Sondú Le renovamos el aplauso a este grupo A Banda Diamantina En la vigésima sexta fiesta provincial del Cordero Muchísimas gracias El ritmo continúa, Carlos Rossi Así es Invitamos a los artistas a que se acerquen al escenario, por favor Claro que sí, pero qué grande nuestro público Que vino allá por las 20 aproximadamente Y que todavía está con nosotros Y que quiere más fiesta Número 26 del Cordero Entrerriano Porque nos queda... Gracias, gente Hasta el año que viene Matías Sotero y los continuados Lo vinieron a escuchar Vinieron a bailar Los van a recibir así con un aplauso tan tibio Bien alto, vamos Todos que con esto cerramos Edición número 26 Hasta el año que viene, gente Ahora sí A divertirse y a bailar En lo que queda de esta noche Oye, hacerte el amor No viajaré tus pies No perder los sentidos Ya no tener placer No comerme tu boca Ya les pongo tu ropa Inténtame triste y sin prisa Poder hacerte el amor No me van a recorrar No sabe de tu piel Acariciándate vida Como tú sientes, créme-se Un cante mis labios Debajo de tus cuello Iré descendiendo Hasta morir de placer A ver cómo cantamos A ver, dice Hasta morir de... Ya no quiero terminar Y no termine el reloj ¡Vamos! Hasta morir de... Vamos, cantamos, vamos Porque no se puede nadar Bañamos en su voz ¿Dónde están las palmas? Yo quiero las palmas arriba Vamos, agente Arriba en la mano, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! Y seguramente Hoy quiero hacerte el amor Yo me acara en su piel Quiero perder los sentidos Quiero escucharte de placer Quiero comerme tu boca Mientras cojo tu ropa Y lentamente y sin prisa Poder hacerte el amor Tome el palo, recorra Lo suave de tu piel No carizas atrevidas Sénteme ser Y llevo un cal de mis años Debajo de tus cuellos Seguiré descendiendo Hasta morir de placer ¿Cómo dice? Hasta morir de placer Soñando que no termine Y no que mire el reloj ¡Vamos! Hasta morir de placer Perdiendo su agua Perdiendo su agua en la nada Bañamos en sudor Todos los solteros levantando las manos Arriba Vamos, vamos, vamos Dale continuados Suena tiquí Tito de correro ¡Vamos! 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 Movimiento, movimiento, movimiento Los que están sentados en su piel A mover un poquito La guitarra es como la mujer Si no la tocas, no suena A la guitarra le toca las fuerzas A la mujer pues tocale las piernas La guitarra es como la mujer Si no la tocas, no suena A la guitarra le toca las fuerzas A la mujer pues tocale las piernas A la guitarra toca las piernas Tócale las piernas Por eso tengo siempre en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra le doy un ratito Y a la mujer, ¿qué? A la mujer, ¿qué? Otro ratito también Por eso tengo siempre en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra le doy un ratito Y a la mujer, ¿qué? A la mujer, ¿qué? Otro ratito también A la guitarra toca Dale la cuerda, a la mujer toca Dale la pierna, a la guitarra toca Dale la cuerda, a la mujer toca Dale la pierna, a la mujer toca Dale la pierna ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! La gente que está sentada, que venga aquí, en esto recién comienza, la música de los continuados de Resistencia Chaco. Resistencia Chaco, una localidad hermosa. Y hoy aquí la música chaqueña en San Jaime, en Fiesta del Cordero. Un saludito muy especial para todos. Mi nombre es Matías Sotelo y esta canción, creo la conocen, en Fiesta del Cordero. Hoy recuerdo todavía el día que llegaste al barrio Y como no eras de mi mundo, tu mundo fui buscando ¡A ver esta palma! ¡Vamos! ¡El ritmo de los solteros! ¡Ahí está palma! ¿Y dónde están? ¡Los comprometidos! ¡A ver con la Rata, Desdobren! ...dice... Hoy recuerdo todavía el día que llegaste al barrio Y como no eras de mi mundo, otro mundo fue suscato Luego de pasar un año logré ser tu gran amigo Y como eras mi confidente, no quería nada contigo Te pasé un rato y me dijiste que la cual alguien te gustaba Era el muchacho nuevo que en el barrio sentaba No llega a sentirse no sé ningún momento Y yo por otro lado, pendiente que con tu amiga me ayudaras Aunque tenía otros amores que me acompañaban Hoy de todo es, te juro que me arrepiento También recuerdo que mi mejor amigo Quería ser tu novio, pero tú de no Y yo de loco la yo te haga que tu cariño Fuera de él Y se quedará con tu amor Y yo con tu mejor Y tú haciendo cualquier cosa por mantener Dímelo Y como esta vida Después que pasó el tiempo te dejé de hablar Por tu ya por teléfono te hablé muy mal Éramos dos novios cruzados O sea, tú con él Y yo con ella Estamos equivocados O sea, tú con él Y yo con ella Éramos novios cruzados A ver cómo dice En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas orando por él ¡A palmas! En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas orando por él ¡Dice! ¿Quién sentí? Llora por mí Ámame en mí No, no le ames a él ¿Quién sentí? Llora por mí Ámame en mí No, no le ames a él A él No llores por él No, no, no No, 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 no Recuerda que hace mucho tiempo Te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy bien feliz A ver Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí Para mí eres tú Quiero en la palmas arriba A ver Quiero en la palma Toda en la palma Quiero en las manos arriba Arriba, arriba, arriba Para la gente Ok Que el sabor tiene la música Con más canciones Samba y me Y esta canción Que suena Que dice Así nomás Dale Cosas del amor Un, dos, tres ¡Walter! ¡Vamos, vamos, vamos! Arriba, 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 arriba ¡Vale, señorita! ¡Vamos, vamos, vamos! Luego dice Ya te llores, muchachita No estés pensando en él Estás apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverá Con dimensión armada Pronto lo olvidaré Dice Son cosas del amor Si quieres un amor Sincero que soy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que te ganan A su corazón Son cosas del amor No, 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 no ¡Oh! Conozco a la palma Dice Jaime Quiero ganar palma Dice Jaime ¡Oh! ¡Aquí va! Y otra vez dice ¡Eh! Ya luchones, muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverá Debes llorar más Pronto lo olvidaré Dímelo Con cosas del amor ¿Cómo? Lo debes entender Si quieres un amor ¿Cómo? Sincero ¿Quién soy yo? Yo sí te quiero de verdad ¡Ay, ay, 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 ay! Dice Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que te hagan de caro Con cosas del amor Con cosas del amor ¡Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Ay, qué carajo! ¡La botija! ¡Liva! Muchas gracias por esos aplausos Gracias, gracias, gracias ¿Cuántas chicas solteras hay aquí? Levanten las manos Las que no son solteras y quieren ser ¿Eh? Bueno Ahí es una arrepentida La música de los continuados va a seguir sonando Tenemos esta canción Y la deben conocer Y van a cantar conmigo Quiero escucharles a ustedes Esta canción dice así Que me falte el aire para respirar Que me falte el alma si la quiere Dios Que me falta un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú, mi amor Que me falte el agua Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Y puedo ser un ciego Y caminar descalzo Que un millón de brazos Lastimen mis pasos Pero nunca tú Pero nunca tú No me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste Que no te vayas Hay un lugar en la vida De este hombre bueno Que tan solo tú has podido Llenar en plena Como quisiera Vestirme de la valentía Y que no fuera mi rostro tan evidente Y no confesarle a diario a mi confidente Que te quiero más a ti Que a mi propia vida Y que me falte el aire Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Arriba Zapano Vamos, vamos, vamos Vamos, dale Epa, Epa Los continuados juntos con El sitio web Para todos los amigos Para todos los señores Epa Me quieres y te alejas de mí No es porque no entiendo A su nombre pregunta ¿Por qué? Tú le dices lo mismo Que quisieras volverme a encontrar Y decirme al oído Que me amas como a nadie quizás Nunca habías querido Que durarías como por mi amor Si ni quien me metiera Entonces una decisión No importa la que sea Porque me amas como a nadie quizás Porque me amas como a nadie quizás Porque me amas como a nadie quizás Cuando quieres No besas mis labios Me tomas y me dejas Porque me amas como a nadie quizás Porque me amas como a nadie quizás Porque alguien robó tu corazón Sus abrazos Sus abrazos De tus besos Sus caricias Porque me amas como a nadie quizás Y escapar contigo Porque me amas como a nadie quizás Muchas gracias ¿Qué pasa? ¿Nos vamos ya o qué? Están queriendo seguir de joda Ustedes Que levanten la mano Que les gusta la joda Son jodones Bueno Me parece bien Divertirse sanamente obviamente Le mando un saludo muy especial A los mexicanos Que se vinieron en bicicleta ¿Llegaron cuándo? ¿Cuándo llegaron? Ayer ¿Cómo estamos ahí? ¿Bien? Bueno Vean que sigue la música Sigue todo el sabor Más canciones Tenemos esta Que a todos me lo impiden A ver las palmas ¿Dónde están las palmas? Vamos Vamos señores Yo quiero palmas Quiero palmas No quiero palmas Arriba, arriba Yo quiero palmas Yo quiero palmas No quiero palmas Arriba, arriba Que me sabes amar Eres mi realidad Mi más bonito sueño Mi más bonito sueño Que no puedo ocultar Esa felicidad Tan grande que ahora siento Yo nunca había sentido Algo tan lindo Algo tan bello Como quiero contigo Encontrar el camino al cielo Por eso es que te pido Que estés conmigo Si no me muero Que rigues el camino Con tu ternura Todo es más bello Dice Nunca pensé Adorarte Nunca me temen Siempre es tan feliz Tu amanecer Que despíteme la sanción Que despíteme la sanción Hace mal Quiero tener Un mundo distinto Lleño de amor Que tu cielo Que tu cielo tiene la luna y el sol Que ilumine tu cuerpo En peligro Que vas a impedir ya la vida Siempre serás rico sin ti Amor Porque estamos enamorados Que vas a impedir ya la vida Si yo del cielo te he mandado Siempre serás rico sin ti Siempre serás rico sin ti Amor Porque estamos enamorados A ver la palma Quiero la palma Arriba el río Vamos la palma Arriba el río Dale 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 Un cabecito de ver Díganos Toda la mano es arriba Yo quiero palmas Yo quiero palmas Yo quiero palmas Arriba quiero palmas Yo quiero palmas Yo quiero palmas Yo quiero palmas Arriba quiero palmas A ver el que no hace palmas Es un aburrido aquí No debe estar Yo quiero palmas Arriba todo el mundo Vale La palma arriba La palma arriba Corre bajo Sigue la música Esto es la canción que dice A suic Vamos Vamos 1, 2, 3 Dale 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 Sí Epa Ven Venga 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 Tú eres gorda y no tan fraca, tú me quedas a la medida Es por eso que tú me encantas, en tus pelos te voy a decir No te deseo que estés conmigo, tú me quedas a la medida Es por eso que te lo dejo ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí me quedas a la medida Tú me quedas a la medida Y me gustas porque eres buena, eres bonita y no presumida Tú me quedas a la medida Tú me quedas a la medida Y me gustas porque eres buena, eres bonita y no presumida ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Viva! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! Manos arriba, vamos cinco, dale Tienen las manos, vienen arriba todos, sigue Sigue el sabor, sigue el sabor Sigue el sabor, sigue el sabor Sabor, sabor Sigue el sabor Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Me permiten una foto Me permiten una foto, por favor Para nuestra Fanpage De los continuados Levanten las manos todos Levanten las manos todos Y ahí salimos Genial Muchísimas gracias Nuestra fanpage Los continuados Para toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales Muchísimas gracias Y sigue la música Sigue el sabor Las canciones Y esto que dice Así Un, dos, tres Vamos, vamos, vamos Sigue Vamos, arriba Arriba Venga, 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 venga 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 Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Venga, está el ritmo! ¡Bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muchísimas gracias! Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Aquí en guitarra lo tenemos a este muchachito. Martínez de Corrientes Capital. Él es hincha de Boca. Está contento porque dolió Tevez. En Tumbadores lo tenemos a... A Jonathan... Jonathan es de Corrientes Capital. Él es hincha de Boca. En percusiones lo tenemos a Gonzalo. Gonzalo es de Resistencia Chaco. Él es hincha de Boca también. Aquí en bajo lo tenemos a Nicolás. Nicolás de Resistencia Chaco, hincha de Boca. Y en acordeón y teclado, Gustavo, de Corrientes Capital, hincha de Boca también. A ver cómo dice eso. A ver quién se anima a bailar aquí. Yo quiero que todos bailen. ¿Dónde están? ¿Dónde está la gente de Chacarí? No. ¿Dónde está Chacarí? Bueno eso. ¿Qué hiciste en San Caimo, eres? ¡Ey! ¡Ey! ¡Sapucay! Ay, qué lindo Qué buenito Después viene el tema de la prestadita Quiero escuchar ese Zabujay de San Jaime Venga otra Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo Cómo lo bailan Cómo lo bailan, muñeco El diamante ahí para todos los chicos Vamos señorita, baile Vamos, 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 vamos Y ese zapateo, ¿dónde está? Que se escuche Que se levante San Jaime Y este es el cordero Que grande el infirme ¡Ey! Que grande el infirme No vamos a hacer